Hola, buenos amigos. Bienvenido a otro video de Nexos Canadá. Mi nombre es Andy Rodríguez, consultor regulado de inmigración a Canadá. En esta ocasión quiero compartir con usted una nueva oportunidad con un empleador que tiene lo que se llama un labor market en Pataceta, LMIA, para poder contratar pintores a la provincia de British Columbia, a Columbia Británica. Entonces, en esta ocasión, esta oportunidad laboral se presenta en Kelowna BC es para una serie de pintores que estén trabajando a nivel de restauración de edificios, reparación, repintar edificios, mantenimiento, restauración de lugares históricos, renovación, todo lo que tiene que ver con ese tipo de trabajo. Las responsabilidades que está buscando el empleador canadiense para estos pintores es básicamente que puedan preparar, limpiar y lijar las superficies para la pintura, preparar lo que son los cracks y holes que puedan existir, mezclar pinturas con la textura correcta, los colores correctos, mantener las líneas de corte de pintura limpios, y también poder aplicar brocha o lo que son los rolos. Poder también medir y aplicar las papeles de tapiz para paredes y otro tipo de fabric para las paredes. También tienes que ser capaz de trabajar en escaleras en altas alturas y con equipos para hacer pintura en edificios, y poder también utilizar pintura para el trabajo de interiores y superficies de exteriores. Los beneficios que incluye el empleador para esos trabajadores van a incluir el seguro de disabilidad, seguros dentales, extensiones de seguros médicos, y contribuciones para los planes de pensiones. Los requerimientos, ya vimos que entonces, tiene que ser capaz de poner atención a los detalles y poder trabajar sin problema en alturas. También debe tener algún tipo de entrenamiento en primeros auxilios. Debe poder resolver situaciones, utilizar un pensamiento crítico y planificar sus tareas y labores, y utilizar su memoria en muchos aspectos del trabajo. Tener por lo menos una experiencia mínima de tres a cinco años, tres a cinco años de experiencia requerida en pintura de residenciales y pintura de centros comerciales. Debe tener también un tipo de establecimiento a nivel de experiencia laboral en ese tipo de trabajos, y tener la licencia de conducir y poder en algún momento tener su propio vehículo va a ser algo muy importante. Entonces, estos son los requerimientos que pide el empleador. Si quieren más información de este tipo de trabajo, recuerden que pueden hacer sus comentarios más abajo del video, y también pueden hacer sus preguntas, y si quieren una cita para evaluar no solo el aspecto del trabajo, pero también la parte migratoria, pueden hacer la cita con nosotros, con ASUS Canadá. Espero que les haya gustado esta oportunidad laboral para pintores en Canadá, a nivel de residenciales y comerciales. Y recuerden que si conoces a alguien también, puedes compartir esa información con sus amistades y amigos. Dale a la campanita, para que la campanita puedan tener notificaciones automáticas de este tipo de trabajo y otros que vamos presentando en nuestro canal de YouTube. Quieren que les haya gustado esto, y si quieren suscribirse, darle un like, y básicamente compartirlo con todo. Espero que les haya gustado esto, y nos veremos en el próximo video. Bye, bye.